¡Hola a todo el mundo! Soy Elías360 y hoy os traigo este nuevo vídeo y esta vez nos vamos a Malabá. Bueno, grabo ahora porque como habéis visto en la primera toma apenas había luz, he salido muy muy temprano, eran como las 6 de la mañana. Pero bueno, como bien os he dicho, voy a Málaga, pero aparte de ello también tengo varios viajes seguidos, ¿vale? También tengo que ir a Madrid, tengo que ir a Gandía y tengo que ir a Alicante. Así que bueno, este primer vlog va a ser del evento de Gamépolis, que es un evento de videojuegos que se realiza todos los años. Y si reventáis el botón de likes, ¿de acuerdo? Si veo que hay más de 1000 likes, seguramente pues suba también una segunda parte, por así decirlo, de Madrid, Alicante y Gandía. Bueno, Madrid, Gandía y Alicante mejor dicho. Así que bueno, poquito más. Nos vemos cuando llegue a Malabá. Bueno chicos, pues ya estoy aquí en el hotel, realmente he llegado hace unas cuantas horas, pero me he puesto a preparar todo el tema de mañana, ¿de acuerdo? Porque hoy no he tenido que ir al evento finalmente. Así que bueno, lo que hay mañana es un show de freestyle, ¿de acuerdo? Que llevamos haciendo desde la edición pasada. No llega a ser una batalla de gallos, ¿vale? Porque no hay sangre como tal, que tanto os gusta. Pero bueno, digamos que es una temática de videojuegos, así que hay un poco de sangre interpretando, digamos, los papeles de algunos personajes de videojuegos. Pero bueno, eso mismo, que he estado preparando todo eso, lo siento si veis mucho desorden por ahí atrás. Pero bueno, es lo que hay. Así que nada, creo que no vais a ver nada más hoy. A lo mejor me voy de fiesta, no sé si me llevaré la GoPro, pero ya nos vemos mañana. Un besito. Finalmente no grabé nada de anoche, estuvimos de fiesta en una fiesta de Europa FM, si no recuerdo mal. Y bueno, hoy ya es domingo, es el gran día del show de freestyle, pero ha habido un problema, porque BTA estaba en el Tour Gallos, estaba en Canarias, justamente, y ha perdido el avión. No sé si se ha quedado dormido o qué le ha pasado, pero bueno. Finalmente no va a poder asistir, pero le va a suplir Skone. La gente no lo sabe, ¿vale? Va a ser una sorpresa. Pero bueno, cuando estéis viendo el video, pues evidentemente ya habrá pasado todo. Así que nada, en el escenario no sé lo que grabaré, ¿vale? O sea, no sé si grabaré con esta cámara, grabaré algo con la GoPro, seguramente sea con la GoPro. Pero bueno, ahora nos vemos, que voy a ir con Arcano, con FJ y con Skone, que creo que me están esperando y no sé si estará ya también en Ximena. Así que nada, nos vemos ahora. Bueno, pues aquí estoy con FJ, ¿qué tal ves el partido de rugby? Pues muy bien, la verdad que el coachback delantero, cuando ha hecho la jugada de la Estrella Roja milenaria, se ha dicho, es una colada, tío. Ya se ha acabado el partido. Pero aún no lo hemos jugado. ¿No? ¿Qué tal va a ir? Sí, no, que no. ¿Qué tal ha ido? Bien, bien, porque va a ir más, bien. Ah, vale. ¿Estás fuerte para el partido? Sí, también. Bueno, 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 bueno. El hitbait. Lo meto para... Bueno, chicos, pues ya estamos aquí todos reunidos. Por aquí tengo a MCMEN. ¿Qué tal estás, tío? Está loco. ¿Esta cámara te va a ir? ¿La vas a liar o no? ¿La vas a liar? Me voy a liar mucho, hermano. Me voy a poner muy loco con el FIFITI, HAPITI. ¡GOL! Y bueno, por aquí atrás tenéis también a Arcano. Por aquí Skone también está por ahí. Y bueno, a FJ, que ya lo habéis visto. Así que nada, vamos a empezar ahora el show de freestyle. Me voy a llevar la GoPro porque la cámara puede ser peligrosa en este escenario. Y nada, pasamos ya a GoPro. Por eso nunca creceré, chaval. Porque el niño nunca deja de imaginar. Así es, amas. Quiero dar la siguiente palabra a Arcano. Top, top, top. Me acabas de definir, ese soy yo. Estoy en el top. La gente me dice que sí, que no. Que yo no estoy en el top, que estoy jodido. Lo que importa es que aquí todos estamos unidos. Nada de top. Porque esa mierda nunca me valió. Yo no estoy en el top por los ataques. Porque recuerdo que yo empecé rapeando en el parque. Lo del top no importa. Por eso todo esto me reconjunta. Así que gracias por todo, chaval. Y un ruido para el freestyle. Yo sé que vosotros queréis que esto siga. Así que quiero pedir un fortísimo ruido para el grande. PTA. No, 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 no. Espera, 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 Arcano. PTA ha perdido el avión, tío. ¿Cómo? Ha perdido el avión. Estaba en Canarias. Haciendo un periodista de jane. Y ha perdido el avión. Pero, ¿puedo hacer algo para llegar? No, no va a llegar. Imposible. Está bastante lejos. Pero, hay una solución. Tengo a alguien que a lo mejor te sirve. Que suba de este medio por país. Domingo, me sirve. Quiero ruido. ¡Cólo! Eh, 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 ¿qué está pasando? ¿Qué impone? Una mano arriba por ahí. Una mano arriba por el público malagueño. FJ Last, guapo, y siempre me enseño. Yo me comprometo. Y mi expectativa son más alta que yo. Te espero de Jared Leto. El medio acaba de llegar. Oye, loco, que acabo yo de entrar. Yo no soy la copia para copia. Gracias por tu cartera. Hasta otra. Arriba, loco, suene. El cine con toda la habilidad a 99. ¿Qué crees que he dado? Papi, los meses, mi ritmo y ese. Yo rapeo, mi limón, se crece. Yo jugaba al intento de ese. El intento de ese. FJ Last, guapo, te lo explica varias veces. Lleva, se me pinta. Prefiero a la kickbox en el FIFA. Porque rapean tu suya higienda. Deja, te soltando sin a quién. Yo compro el nivel y de la clama es entera. Que el señor es un parguera. Una mano arriba por aquel año que viene. Venga, el intento de la Rondalena. Pero, amigo, me canto en el tiro. Andes con papi, que surgo en mi tiro. Una cosa, muy muy buena. Nunca se me ha puesto el jugador de torteros. Todo lo que me canto en verdad. Él se me rapea con más calidad. El full de la vida. Que más me ha rayado. Jugar con una pelota y el balón cuadrado. El balón cuadrado te la clavo. Cada vez que pillo el micrófono lo hago separado. Yo en la base la solo voy a cajar. Como abuelo re-2 y miro de calidad. Negro, la estoy soltando como siempre sé. Yo pongo el nivel y la clavo en el juego. Ya lo se despego. Y si Sandra se va del pará, me hago un manager. Y lo picho de nuevo. Que me lo representa. Yo sin culpo porque mi hija es el 90. Como el cuento y el tiempo de la meta. Yo hago un tipo de culo lo que más se representa. Él lo va. Le lo ven la buena rica. Toda. Con tu mano toda. Él no lo toma. Hoy Cristiano es mi hermano. Y ha jugado con mi bola. Y con el bate como una ramera. Me pegó como una ramera. Y la gente me miró que estaban mirando fuera. Yo rapeaba. O vi a ellos y a ellas. Escupían tanto fuego que tenía cinco estrellas. Y me seguían. Estaban sintiendo que no va a ser su día. Venían en un helicóptero y al gano se sale. Le sacaba el dedo desde aguas internacionales. Aguas internacionales. ¿En serio no lo sabes, maniga? Usar el helicóptero es como mi control sobre la vida. Tú presiona para abajo, pero el ponemos para arriba. ¿Cómo va el coño? Si pillo el micrófono potencial en desarrollo. Me da coraje. El típico que te pide y te pide los coches que guardo en el garaje. ¿Qué va por el garaje? Yo rapeé simplemente muy rápido porque no pueden atarlo. Palos arriba que vamos a soltarlo. A clavarlo. Es GTA pero ni con trucos pueden ganarlo. Cosa que sale por el YouTube. Yo soy Goku pero es a ti aquí abajo de la nube. Alte bajo de la nube. Pero Super Mario no lo dude. Que eso puede en sí. Porque Goku al final va a acabar muriendo más veces que Krillin. Que va por el pie. Ya soltamos liga. Como decime. Al arcángulo destruyo. Como va a ser Super Mario. Si no cabe por el tubo. No capo por el tubo. Están diciendo sabes que lo subo. Pero bueno yo le jodo. No quejo por el tubo porque supera al gano. Derrotan todos. Porque derrotan todos no mando. ¿Os acordáis lo que le pasó al papo? Que le pusieron Super Mario y dijo. Mamma mía. Ha llegado el chonel para revisar tu tuería. Mira donde estoy. Como Goku y a poco ven más revistas. Por no que el baile se mutan de hoy. Cuando me roto en la chica y suerte. Van arriba aquí todo mi gente. Bueno chicos pues finalmente ayer no grabé nada más. Porque no hicimos nada más. Acabamos saliendo del evento más o menos a las 10. Si no recuerdo mal. Y bueno pues cenamos y descansamos en el hotel. Porque estábamos destrozados. Acabamos muy cansados la verdad. Pero bueno también estaba programado por así decirlo. Un photocall para que pudierais haceros fotos con Arkano. Con FJ. Con MC Men. Y con Skone. Y bueno conmigo también. Y bueno pues finalmente no pudo ser. Creo que fue FJ el único que pudo estar en el photocall. Pero bueno no obstante nos quedamos para hacernos fotos. Y firmar autógrafos ahí en el escenario. Para todo el que quisiera. Y bueno poquito más. Me imagino que habréis visto algunos fragmentos. De las batallas del show de freestyle mejor dicho. Y bueno pues ahora mismo estoy en la estación. Me tengo que ir a los demás viajes. Ya sabéis que si reventáis el botón de likes. De acuerdo. Si llegamos a más de 1000 likes. Pues veréis otro vlog con el viaje de Madrid. De Gandía y de Alicante. De acuerdo. Así que bueno simplemente eso. Espero que os lo hayáis pasado bien. Que hayáis disfrutado todas las personas que habéis ido al evento. Que hayáis disfrutado todos los que estéis viendo este vídeo. Y bueno poquito más. Podéis suscribiros si todavía no lo estáis. Tenéis también mis redes sociales en la descripción del vídeo. Y sin nada más que decir. Se despide Elías 360. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!